Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En primer lugar, pues el día de hoy quisiera agradecerles por estar presentes el día de hoy. Agradezcanle a la persona que le compartió este video porque le vamos a dar información bastante, bastante importante sobre la forma de poder trabajar y poder ganar con Oriflén. Así es que vamos y les presento la información que vamos a compartir el día de hoy. Bienvenidos el día de hoy, mi nombre es Rosario Coronado, soy licenciada en Ciencias en la Comunicación, tomé la decisión de poder emprender con Oriflén porque era un trabajo el cual me permitía poder estar en casa, más ahora, hoy en día, pues que tenemos que hacerlo sí o sí, pero sobre todo que me permite generar ingresos. Así es que vamos a empezar. Compartirles entonces que nosotros tenemos como una primera premisa de que todas las personas, o creemos que todas las personas pueden tener lo que sueñan. Efectivamente, de repente, esa remodelación que tienes en tu casa pendiente, ese título, esa maestría, ese autorado, ese cambio de colegio a un lugar mejor, ese viaje de repente que querías pagarle a tus padres, eso que de repente te quita el sueño que en algún momento dices quisiera tenerlo, quisiera haberlo logrado, quisiera haberlo conseguido, quisiera haberlo comprado, pues efectivamente con este trabajo, con este negocio, con esa oportunidad, lo vas a poder tener. En primer lugar, quiero comentarte acerca de nuestra empresa, de nuestra compañía, que es Oriflén. Oriflén, ya que estamos hablando de los sueños, pues fue creado por un sueño de estos dos hermanos, Robert y Jonas Abjoni, quienes quisieron crear una empresa la cual tuviese productos de calidad, pero que también pudiera ayudar a las personas, ¿de acuerdo? Por eso es que se creó esta compañía, que hoy en día ya cuenta con más de 50 años en el mercado, por lo tanto ya hemos pasado por muchas crisis económicas, y afortunadamente hemos podido salir adelante. Contamos ya con más de 3 millones de sosos que vienen trabajando en más de 60 países en todo el mundo, y somos la compañía número uno de belleza de social selling en Europa. Y contamos con más de 100 científicos propios que vienen creando e innovando nuestros productos, por lo tanto son productos de alta calidad. Y en Perú contamos pues con más de 25 años. Es importante que conozcamos cuál es el mercado, cuál es nuestra competencia. Si ustedes dirán, no, es una marca más de catálogo, pues no, es así, yo les voy a explicar en estos momentos por qué. De este lado izquierdo vemos los ingresos lineales, que son las ventas planas, todas estas ventas de catálogo. ¿Cuál es el beneficio que te dan? Sí, efectivamente puedes empezar con una baja inversión. Otro beneficio que te da es que las ganancias son inmediatas, ¿no? Tú generas una venta y ya estás ganando un porcentaje por esa venta de forma inmediata. Pero no tiene ganancias ilimitadas. Es decir, que tu ganancia se va a limitar únicamente a la cantidad de ventas que tú puedas tener. No vas a poder ganar más, no vas a poder ganar mil, dos mil, tres mil soles si tú lo quisieras, porque este tipo de compañías no te lo permiten. Si en caso quisieras invitar a alguien, porque hay promociones por invitar en esas compañías, pero sí te pueden dar un regalo, te pueden dar una bonificación, pero no es un sueldo que tú vas a recibir siempre. Ojo con eso. Del otro lado tenemos el ingreso residual. Tenemos todas esas empresas multinivel que efectivamente existen en el mercado, pero ¿cuál es el detalle? Que para que tú empieces a trabajar aquí necesitas tener una inversión. No tiene una baja inversión. Hay algunas compañías que piden una inscripción inicial de mil soles, de dos mil soles, de tres mil dólares, dependiendo el tipo de compañía. ¿Qué pasa si tú no tienes ese dinero? No puedes empezar a trabajar acá. ¿Qué pasa si lo consigues, te prestas? Tendrías que invitar a más personas que puedan conseguir esa inversión para que puedan unirse a tu equipo. Sin embargo, si no tienen resultados, no les va a generar ingresos, pues obviamente sería un riesgo increíble para estas personas. ¿Por qué perderían obviamente su inversión? Entonces, no tiene baja inversión. Sí tiene ganancias inmediatas, sí tiene ganancias ilimitadas, porque el sistema funciona efectivamente, porque ganas por el equipo de trabajo. Pero es muy difícil poder empezar a trabajar teniendo que arriesgar un gran dinero de por medio. Sin embargo, Oriflame tiene lo que es la posición única, porque tiene las cosas positivas de ambos sistemas, de la venta plana y de un multinivel. Tenemos una baja inversión, tenemos ganancias inmediatas, pero sobre todo ganancias ilimitadas que puedes ir construyendo poco a poco. ¿Qué es lo que te ofrece Oriflame? Oriflame te ofrece una oportunidad de negocio única. ¿Por qué? Porque tenemos productos para vernos y sentirnos bien. Tenemos un sistema espectacular para poder ganar dinero y sobre todo podemos pasarla bien también. A ver, hablando acerca de nuestros productos, nuestros productos son para poder verte y sentirte bien. Porque estamos hablando de productos nutricionales. Tenemos omega, tenemos calcio, tenemos productos que van a mejorar tus defensas. Hoy en día es que es bastante importante. Tenemos productos para bebés que son certificados por pediatras, precisamente para que no hagan daño a nuestros bebés. Y tenemos productos de aseo personal, de maquillaje, que usamos todos los días, y sistemas de belleza. Por lo tanto, disponemos de productos y consejos para poder enriquecer tu vida, para que tengas una piel bella, para poder tener un estilo de vida saludable, y para poder tener una mejor expresión personal. Entonces tenemos un conjunto de productos que obviamente consumimos siempre y que nos van a beneficiar. Tenemos la belleza inspirada en la naturaleza, pero potenciada con la ciencia. Es decir, que nuestros productos siempre son a base de extractos naturales. Son productos hechos con fórmulas libres de organismos modificados genéticamente. Nuestros productos no tienen derivados del petróleo, nuestros productos no tienen parabenos. Por lo tanto, son productos que nos van a venir muy bien. No hacemos pruebas en animales tampoco. Por eso les mencionaba que tenemos científicos, más de 100 científicos que vienen creando, probando y mejorando nuestros productos. Porque son productos no solamente cosméticos, sino que son productos clínicamente comprobados. Tenemos estrictos estándares de calidad europeo, porque nuestra compañía es europea. En Europa están prohibidos cerca de mil ingredientes, ya que nos pueden hacer daño en la realización de un producto. Sin embargo, en América Latina simplemente están prohibidos cerca de 100. Por lo tanto, hay un gran riesgo cuando compramos ese tipo de productos. Y tenemos una investigación ecoética, tenemos productos amigables con la naturaleza, biodegradables, que obviamente queremos mejorar, que no tengan tanto impacto en nuestro medio ambiente. Bien, a lo más importante, ¿cuáles son nuestras formas de ganar? Es importante que lo puedas conocer. Tenemos tres formas de ganar. Uno es ahorrando, lo otro es ganando y construyendo tu negocio. Es decir, puedes consumir, puedes vender y puedes invitar. Y ahora te lo explico detalladamente. Bien, ¿de qué tratan nuestros productos? Nuestros productos ya están en casa. Estamos hablando del shampoo, de la pasta dental, del jabón, el aftershade, el maquillaje, el desodorante. Son productos que ya usamos todos los días en casa. Nos bañamos, tu familia se baña, tus amigos se bañan. Lo único que tú tendrías que hacer es simplemente hacer que estas personas cambien de marca por una marca mucho más natural y por una marca que te va a permitir comprar con descuento. Estamos hablando de los mismos productos, ¿no? Un jabón, un shampoo, una pasta dental, solo que ahora vas a tener el convencimiento y la seguridad que son productos naturales que obviamente no te van a hacer daño y que no van a generar ningún gran impacto en nuestro medio ambiente. Perfecto. Si tú quieres empezar a ahorrar, ¿cierto? Tú quieres consumir. Tú te afilias a esta compañía únicamente para consumir y para ahorrar. Es un beneficio que otras empresas no te dan porque las demás compañías simplemente te afilian para que serás vendedora. Sin embargo, no todas tenemos esas grandes habilidades de poder vender. Por ese motivo es que tú puedes tener tu código de descuento. Puedes comprar, así sea un shampoo, un jabón, un desodorante, puedes tener tu 25% de descuento inmediato desde tu primer producto. No hay un pedido mínimo. Es decir que tú vas a decidir si quieres comprar todos los catálogos, tú vas a decidir si vas a comprar un producto, si vas a comprar 5 productos, vas a comprar 20 productos, tú lo vas a decidir porque puedes hacer tu consumo familiar, tu consumo personal, siempre con un descuento y además que hacemos el envío a domicilio. Lo vas a poder recibir en la puerta de tu casa. La segunda opción es que puedas vender. ¿Qué pasa cuando vendes ganas? Si hoy en día necesitamos ganar ganas de forma inmediata. ¿Cuánto estarías ganando? Un 25% hasta un 35% de forma inmediata, igual desde tu primer producto. Como pueden ver, tenemos maquillaje, tenemos shampoo, tenemos productos nutricionales. Entonces hay una gran gama de productos que tú puedes ofrecer. No hay pedidos mínimos. Recuerden, no hay pedidos mínimos. No tienes que llenar una vitrina llena de productos como sucede en las demás compañías. ¿Por qué? Porque si tú no llegas a ese monto de 500, de 400, de 600, simplemente no puedes hacer pedidos. Entonces por los pocos pedidos que tienen, te obligan a que tengas que ayudar o levantar ese monto mínimo. Sin embargo acá no, acá tú decides. Igual si tienes una buena venta, pues lo pasas. Si tienes una baja venta, igual lo pasas. No tienes pierde. Igual si es que tú te esfuerzas y que tú llegas a la meta, también tienes revalos por tu esfuerzo. Las personas que quieren vender, obviamente quieren ganar más y pueden llegar a mayor cantidad de personas. Hoy en día es mucho más fácil porque es de forma digital. Si tú vives en un distrito, por ejemplo Los Olivos, si tienes clientes que viven en Chorrillos, que viven en Miraflores, igual tú les puedes vender, no te limitas. Porque no solamente tienes que ir tú físicamente a entregarle el producto. Porque la compañía nos da ese beneficio de poder dejar el producto en la puerta de su casa también en nuestros clientes. Así que aprovecha a generar esta ganancia inmediata. Además, que para las personas nuevas tenemos regalos, premios y productos para que las personas puedan conocer y amar nuestros productos y la calidad de nuestros productos con este programa de bienvenida. Un programa de bienvenida que te genera una ganancia de aproximadamente mil soles si es que tú llegas a todos estos productos. Por ejemplo, si tú haces cuatro pedidos consecutivos en diferentes campañas de 75 puntos a más, tú vas a empezar a recibir este programa. Tan solo por una inversión de 19.90, puedes empezar a tener de repente dos cremas de mano en tu primer pedido con tu sede Viales. Cada crema la puedes vender a 10, 15 soles. Ahí ya recuperaste. Tienes los Viales para tus muestras de perfumes para que puedas enseñar a tus clientas. Tienes una folletería que te va a ayudar a conocer más sobre los productos y nuestra compañía. En tu segundo catálogo consecutivo, además de 75 puntos, tienes un perfume para hombre y un perfume para mujer. Está valorizado en más de 200 soles. A ti solo te cuesta 19. Puedes vender cada uno a 100. Y obviamente estás generando una ganancia inmediata. ¿De acuerdo? En nuestro tercer pedido de 75 puntos a más, tenemos dos productos nutricionales. Uno es el batido Viales que te va a ayudar a mejorar tus defensas, mejorar el sistema inmunológico. Y el otro es el Omega 3 que también es un producto espectacular que hoy en día es bastante necesario. Y como cuarto catálogo tenemos, tu cuarto pedido es consecutivo. Tenemos un producto, un sede maquillaje que obviamente te va a ayudar bastante para que lo puedas recomendar. Hoy en día hay muchos grupos de maquillaje de muchas personas que les gusta aprender sobre esto. Así que a ti te va a ayudar porque lo puedes vender o lo puedes usar. Eso ya depende de ti. Pero aprovecha todos estos regalos que la compañía te da dentro del programa de bienvenida. También tenemos lo que es un programa de lealtad. En el programa de lealtad vas a poder recibir también un producto. Puede ser, en este caso tenemos una aspiradora, pero hemos tenido relojes para hombre, siempre hemos tenido portalactos, ollas, sartenes, etc. Los productos siempre varían porque siempre tratamos de premiar a nuestras vendedoras que hacen el esfuerzo de poder llegar de repente a hacer los 100 puntos y pueden recibir estos premios también. 100 puntos en esta campaña, 100 puntos en la otra campaña y por 19.90 se están llegando. Esta aspiradora 3 en 1 que está valorizada en más de 100 a 150 soles en los 90 grados. Vas a aprovecharlo, te consentes tú, lo ganas para ti o en todo caso también lo puedes vender. Entonces ya sabemos que podemos consumir, que podemos vender, pero lo más lindo y lo más hermoso y lo más que más necesitamos en estos momentos es que puedas invitar. ¿En qué consiste poder invitar? Consiste en que tú puedas construir tu propio negocio. Vas a poder ganar un incentivo monetario, un sueldo, un dinero que es necesario hoy en día. Vas a poder construir tu carrera, vas a poder ser reconocido por tu logro, ese reconocimiento que no tienes en casa, ese reconocimiento de repente que no has tenido en tu trabajo, pues acá en esta compañía sí lo vas a poder tener. Y sobre todo que vas a poder ayudar a otras personas a que también puedan lograr sus sueños. Según el poder entre el flujo del dinero de Robert Yosaki nos indica que las personas nos dividimos en cuatro sectores, las personas que trabajamos. Tenemos dos sectores que te dicen que te dan seguridad y dos que te dan libertad. Los que te dan seguridad son los empleados, son los que tienen un trabajo, son los que tienen un contrato. Tú cambias tu tiempo por dinero, vas, vas a tu trabajo, cumples determinada función y luego te vas a casa. Vas por ocho, diez, doce horas quizás, cumples un horario, te pones en el tráfico de repente para que puedas recibir un sueldo. De alguna forma te da seguridad porque hoy en día hemos visto que absolutamente nada de estos trabajos es seguro porque muchos, por la situación en la que estamos viviendo, muchas empresas han tenido que cerrar y pues muchas personas han tenido que quedarse sin trabajo. La segunda opción es el autoempleado, ese profesional técnico, ese profesional, es la persona que ha puesto su consultorio dental, la persona que ha puesto de repente su peluquería, su barbería, lo que fuera. Sin embargo, como es tu propio negocio, eres el primero en de repente en abrir tu negocio y eres el último en cerrarlo. Si ese día tú quieres pasarla con tu familia, un día que de repente hace el cumpleaños de tu mamá, hace el cumpleaños de tu esposa, hace el cumpleaños de tu hijo, y tú quieres ir a pasar un día en casa, pues simplemente ese día no generas ningún ingreso, ¿cierto? Porque no estás presente en tu trabajo y tienes que estar presente en tu trabajo. La otra parte tenemos la libertad en la cual existen los inversionistas. Son personas que tienen muchísimo dinero, que invierten en empresas, que invierten en negocios, que invierten de repente en la bolsa, que invierten en diferentes lugares. Sin embargo, si ellos ganan, o bueno, si en caso ellos pierden, pues no les afecta demasiado, porque son personas que tienen muchísimo dinero. Sin embargo, ellos siguen invirtiendo para que puedan ir generando más ingresos. Y tenemos los dueños de negocio. Los dueños de negocio, que hoy en día es la oportunidad que te estamos dando, es para que tú tengas un horario flexible, muy aparte de lo que tú te puedas estar dedicando, de repente estás estudiando, de repente te dedicas a tu familia, de repente estás trabajando, pero que seas dueño de tu negocio es que empieces a construir tu negocio, que tengas un horario flexible, el cual tú vas a poder decidir y designar, y sobre todo que tengas un ingreso ascendente. ¿Por qué te proponemos que seas dueño de tu negocio? Porque hoy en día nuestra realidad es que el día que tú te jubilas, pues te jubilas con muy poco, ¿no? Y es una jubilación que a lo mucho te alcanzará para medicina, porque a esa edad, pues qué más, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo es que empieces a construir un trabajo de poco a poco. Pero que el día que tú te jubiles, como ya hay un sistema creado, existe la compañía, existen los productos, existe la publicidad, existe absolutamente todo. Tú no tienes que crear nada, tú solo tienes que seguir el sistema y poder aprender. Una vez que yo lo aprendes y una vez que vas teniendo el equipo que necesitas, pues ya el día que te jubiles, te jubilarás pues con una ganancia residual que tú decides. Ya no por 400 soles, como un trabajo convencional, sino de repente con 1.000, con 2.000, con 5.000, 10.000, lo que tú quieras definitivamente. Listo, entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos solitos. Cuando uno se afilia a poder empezar tu negocio de airplane, empieza solito, como todos nosotros. Tenemos acá a la derecha una tabla de incentivos monetarios. En esta tabla te vamos a explicar que nosotros ganamos por un puntaje. Ese puntaje nos determina un porcentaje de lo que vamos a ganar. Es decir, que mientras más equipo y más puntos tengamos como equipo, nuestro porcentaje de ganancia va en aumento. Empezamos con el 0%, el 3%, 6, 12, 15, 18 y 21%. Vamos a ganar el 21% de todo lo que produzca nuestro equipo, que sería convertido en aproximadamente de 2.000 a 3.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de los puntos. ¿Para qué sirven los puntos? ¿Dónde están los puntos? Yo les comento. Nosotros contamos con una variedad de productos. Cada producto de nuestro catálogo tiene un puntaje determinado. Tenemos, como les mencionaba, shampoo, recondicionador, pasta dental, etc. Estos productos que usamos todos los días, como yo les menciono, tienen un puntaje determinado. Y ese puntaje determinado va a tener una conversión. Va a tener una conversión en soles. Por ejemplo, tú estás ahí, tú estás con un 15%, estás feliz porque estás aprendiendo, estás conociendo. Invitas a tu amiga, que también puede ganar dinero. Invitas a tu prima, que le gustan las ventas. Invitas a tu tío, que le gusta el emprendimiento, que tiene negocios. Invitas a tu exjefa, a tu exjefe, a tu excompañero, a todas las personas que tú puedas tener en tu equipo. O alguna de ellas puede consumir nada más. Otra de repente puede vender. Pero hay gente que obviamente va a querer generar un ingreso así como tú lo estás realizando. Entonces tú vas escalando del 0% al 3%, al 6%, al 9%, al 12%, al 15%. Vas ganando ese porcentaje cada vez mayor por el equipo que estás formando. Pero eso no es todo, sino que las personas que tú invitas y que también quieren, también van a ir creciendo y también van a ir ganando. Como yo te mencionaba, cuando tú llegas al 21%, ya estás generando un porcentaje de aproximadamente de 2.000 a 3.500 soles. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la campaña, que tiene una duración de aproximadamente 3 semanas, Oriflame lo que hace es contabilizar todo lo que consumiste tú y tu equipo. Tus amigas que consumieron su shampoo, tu amiga que consumió su perfume, tu amiga que invitó a sus amigas, a sus primos, a sus amigos del trabajo. Todo se suma y se hace una conversión en soles. Por ejemplo, según el ejemplo, tenemos 900 puntos, estarías ganando el 9% de este equipo, que sería aproximadamente 250. Vas creciendo, vas invitando a más personas, vas recomendando a más personas y puedes tener 3.000 puntos, que lo puedes lograr en un mes, que lo puedes lograr en dos meses, ya dependería de ti, y estarías ganando cerca de 1.000 soles. Recuerda que estos 1.000 soles es un sueldo que muchas personas trabajan por 10 o 12 horas o 8 horas todos los días. Las personas que trabajan en call center ganan el sueldo mínimo, las personas que trabajan en los centros comerciales, las personas que trabajaban en los cines, por ejemplo, ganaban solo el sueldo mínimo. Y hoy en día tú también puedes ganar ese sueldo, o empezar a ganar ese sueldo estando desde casa, y te voy a explicar cómo. Oriflame te paga a ti por hacer publicidad. ¿Cómo es que haces la publicidad? Lo haces a través de las redes sociales. ¿Qué significa? Social sale, que es la publicidad de boca en boca a través de las redes sociales. Redes sociales que todo el día vemos, el WhatsApp, el YouTube, el Facebook. Y si tú empiezas a recomendar, pues tú vas a poder ganar. ¿Cómo lo haces? Efectivamente, como yo les mencionaba, nuestra calidad de productos es espectacular. Por lo tanto, si tú compartes esa experiencia, pues efectivamente vas a empezarle a hacer publicidad. ¿Por qué una compañía paga en publicidad? ¿Por qué Movistar, por ejemplo, paga en publicidad? Porque quiere que la persona se compre ese celular, tenga esa línea post-pago de esa marca en específico. ¿No es cierto? Ese es el fin, que se lo compre el cliente. Entonces, de la misma forma, tú empiezas a experimentar con los productos, te viene bien, tu crema de manchas está bajando las manchas del rostro, tú, de repente, tu shampoo anti-casma te está resultando súper fabuloso y lo empiezas a recomendar. Lo pones en tu WhatsApp, lo pones en tu Facebook, haces un video en YouTube, en TikTok, etc. Comienzas a compartir tu experiencia de tu producto que te gusta en las redes sociales y lo recomiendas. Hoy en día siempre recomendamos algo, ¿no? Recomendamos de repente un delivery que te vino a tiempo, una pollería que estuvo muy buena la comida, etc. Entonces, tú recomiendas siempre. Entonces, empiezas a recomendar tu buena experiencia con nuestros productos y eso va a hacer que la persona quiera consumirlo también. Y el consumirlo, obviamente, es que tú empiezas a generar tus ingresos ya. Eso no es todo, que gracias a esa recomendación, tú también empiezas a tener premios, regalos. Yo no sé si alguna vez has tenido un trabajo en el cual te han dicho, perfecto, cumple tus ocho horas de trabajo todo este mes y yo te voy a dar un regalo. Yo creo que no, ¿no? Nunca nos ha pasado, ¿sí? Un sueño. Perfecto, pero acá sí. Acá te dicen, invitan, recomienda a tu prima que tu shampoo te viene muy bien, que tu crema, que tu sistema de belleza te viene muy bien, que te están bajando las manchas, te están bajando las líneas de expresión, que simplemente la pasta dental de tu bebé no tiene triplosan, no tiene cosas que le van a hacer daño. Empiezas a recomendar y Oriflame te va a premiar. Por una persona puedes tener una cartera tipo Hobo, por dos personas que invitas, de repente una cartera tipo Tote, por tres personas un malete de viaje, y por cinco personas una maleta de viaje. Tú solamente tienes que recomendar a las personas, no tienes que pagar nada por esos productos. Tú cumples con hacer tus ventas, tú cumples con hacer tu consumo, tú empiezas a recomendar a las personas, las personas nuevas solo tienen que hacer 75 puntos la primera vez, y ya puedes empezar a recibir estos regalos. Y eso no es todo. Oriflame es una compañía espectacular, una compañía millonaria, que puede darse el lujo de dar ese tipo de regalos. Te dice que si tú cumples ciertos requisitos, también te puedes llevar completamente gratis una laptop. Simplemente tienes que decirle a la persona que te invitó que te cuente bien cuáles son los requisitos que tú tienes que seguir para que puedas llevarte la laptop. En catálogo dos, llevarte tú toda la colección, conseguir a alguien que también se la lleve, y en catálogo tres, tú simplemente conseguir a tres personas que se lleven. O sea, tienes que ayudar a tres personas que se ganen sus premios. En sí es eso, que se lleven su cartera, su maleta, su maleta de viaje. Si tú les ayudas, pues efectivamente puedes calificar para la laptop. Porque dentro de mi equipo tengo muchas personas que empiezan a ganarse todo. Se gana la mochila, el reloj, la olla, la manta, la maleta de viaje, absolutamente todo. Entonces ya depende de ti si te quieres esforzar, porque estos productos obviamente los puedes vender, y también te genera una ganancia inmediata. Además que no estás solo, estamos para ayudarte. La compañía es una de las compañías más tecnológicas que existen, porque tenemos diferentes aplicativos que te van a ayudar y te van a hacer sentir la vida mucho más sencilla en este negocio. Puedes conocer los productos a través del celular, puedes hacer tu pedido a través del celular, puedes saber cuántas personas estás incorporando en tu equipo, cuántas de ellas están pasando pedido, cuánto es lo que estarías comisionando en tiempo real. Aquí no hay algo que lo vas a saber después de un mes, después de dos meses. Acá no hay competencia, no hay cupos que solamente puede ganarse la dos. La laptop solamente se gana las cinco, las mejores, o se la ganan las que son amigas. No. Todos los que cumplan los requisitos tienen los mismos beneficios, así que aprovechenlo definitivamente. Puedes recomendar qué maquillaje le viene mejor, qué sistema de belleza le viene mejor a tus clientes, y tenemos una gama de aplicativos que nos van a ayudar definitivamente a poder avanzar en nuestro negocio. Y para terminar, Oriflame permite pasarla bien. ¿Por qué? Porque en este transcurso de que tú vas aprendiendo, vas recomendando, también puedes hacerlo a través de redes sociales con gente que no conoces, pero creo que en el camino se vuelve también tu familia. Esos amigos que conoces gracias al trabajo con los cuales conversas todos los días, pues también se vuelven parte de tu entorno, y puedes pasarla bien porque podemos asistir a diferentes capacitaciones. Oriflame hace reuniones, premiaciones, reconocimientos, premiaciones con viajes, con todo pagado, por ejemplo. Entonces, de eso se trata la vida, de poder pasarla bien, de poder hacer reuniones con tu equipo, de poder viajar, de poder capacitarte, de poder ser mejor persona. Acá tengo una reunión que hice el año pasado por Navidad, que muchas de mis socias pudieron participar junto con sus respectivas familias. Así es que, para poder terminar, te pido que por favor te comuniques con la persona que te invitó, con la persona que te compartió este video, porque de repente eres una persona que está súper ocupada, que tiene un trabajo, que de repente tiene obligaciones en su familia, en su hogar, pero de que ve en ti cualidades bastante importantes, que puedes aprovechar, y que tú obviamente eres libre de decidir. Libre de decidir si quieres consumir, para que empieces a ahorrar, para que puedas vender y empieces a generar un ingreso inmediato, ya que estamos próximos a empezar la campaña escolar, y creo que hay muchísimas cosas que de repente tendríamos que comprar para que ellos puedan seguir trabajando así sea en casa. ¿Cierto? Y sobre todo poder invitar. Yo sé que muchas veces queremos empezar, pero tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, nos confundimos, dudamos de lo que queremos hacer, pero quiero que rescaten algo bastante importante. Ustedes van a empezar un negocio millonario sin arriesgar un solo sol, y sin que tengan que dejar lo que están haciendo. Porque cuando a veces uno postula un trabajo, es más, hasta capacitación, y solo el que sale bien en la capacitación puede trabajar, y arriesga. Si hay capacitaciones y no te resulta, pues simplemente perdiste. Acá no. No. Acá tú puedes seguir cumpliendo tus funciones en tu hogar, puedes seguir cumpliendo con tu trabajo, pero aprendiendo. Si tienes hambre de querer tener más cosas, de hacer realidad ese sueño que tienes pendiente, pues efectivamente con nosotros lo podemos hacer, porque quienes tenemos un poquito más de tiempo, podemos ayudarte, podemos capacitarte, podemos solitar. Así es que es momento que te comuniques con la persona que te compartió el video, para que puedas empezar a trabajar con nosotros ya. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.